Vamos muchachos, empezamos la tarde por supuesto, saludando a todas las personas ahí en sus hogares Vamos a compartir todos en la transmisión, ¿ok? Todos a compartir ¿Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo? Si nunca, nunca había llorado, al menos de dolor Si nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti ¡Vámonos! ¿Por qué me haces llorar, que no ves como te quiero? Que no ves como te quiero, que para que mi amor me haces sufrir Que no ves que más no puedo, si nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Si nunca, 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 nunca había llorado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorado, ni menos por un amor? ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché Por ti, ¿por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de ti Quien sepan todos que hoy no ve y que hoy me emborrache Por ti